¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Levi Yator y estamos aquí en Ghost Master un día más. Vamos a continuar con el Fantasma de las Operaciones, que es un nivel que va a ser bastante largo. Así que aviso que el de hoy va a ser... este es el High Scare, que podemos ver todos los que hemos visitado. Descansar en paz. Faltan estos tres y aquí estos dos. Esta la ha quedado liberando y esta estaría bien, pero no, esta no la vamos a liberar al final. Así que vamos allá del Fantasma de las Operaciones. Va a ser largo. Aviso, este es muy largo y difícil de completar todos los fantasmas. Más que nada porque hay un fantasma que solo lo he completado una vez, también, y jamás me enteré cómo lo hice... se hizo solo. Es un fantasma del que yo pasé completamente olímpicamente y se liberó solo. Hay una que es muy difícil y otra que es obligatorio. Este. Ha llegado el momento de reducir otro bastión de seguridad de los mortales. Este chaval le roba el conejo. Y este chaval llora. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. La clave del éxito reside en deshacerse de los médicos expertos en artes sanatorias. Aunque un poco de caos no vendría mal. Hay que generar caos. Vale, hay que echar a los médicos. El resto de gente no importa. Es decir, lo que es... Yo pondría a Wendell en vez de Kieber. Kieber no me gusta tanto. Flash Jordan está bien. Pero es que también... Yo pondría otros, ¿sabes? Porque en vez de Flash Jordan me pondría a Arklik. Me gusta más porque hace fuego y siempre gusta. También tiene la posesión... No podemos ver los poderes de aquí de esta gente, ¿no? Vale. Bueno, a ver. A ver, vamos a ver un poco. El duen... La plaga es necesaria. Además, a Glateclose le acabo de poner la legión, que es la más poderosa. Así que esta es necesaria. Aquí yo digo en serio que pondría a Boo. Porque hace sustos. Kieber no hace sustos. Vamos a poner a Boo. ¿O no? Esto hace temblor. No me interesa tanto. Vamos a dejar a... ¿O no? No es que... No, nada. Vamos a dejar a Boo. A ver qué pasa. A ver, Whisper Wind es bueno. No sé para qué necesitamos. Pero si está ahí. Será por algo. Pondría a Fire... A Firetail. Pero es que no sé por quién. Terrorize. Está bien. Espantos. Sí, pero es que es... La tormenta. Y este no ha puesto a nadie. Bueno, vamos allá. Solo hemos cambiado a este, pero... Es que Hardboid lo necesitaremos. Sí. Terrorize. Es que yo lo cambiaría. Pues la otra Maxim Factor. Espíritu del tren y Wendigos. Aquí hay uno de cada, pero son secretos. Ya, pero los liberaremos. Ya veréis. Vamos allá. Vamos con este hombre. Vamos a ver qué pasa. Eh... Este nivel es muy grande, eh. A lo mejor hay un poco de la... Pero bueno, a ver. A ver, a ver, poco a poco. Esto es enorme, ¿vale? Este lugar es enorme. Bestial. O sea, este es muy grande, este sitio. ¿Vale? Aquí tenemos al primero. Este tío está dormido. No puede hacer nada. No puede hacer ningún poder. No puede hacer nada. Está dormido. Creo que... Y tampoco puedes encadenar a nadie aquí. Y encadenar a... A nadie. Es que nada hace nada. Tengo una teoría de que si encadenas a Sibers y haces la tormenta TK. A lo mejor esto sale volando o algo. No lo sé. Lo probaremos cuando tengamos un montón de mana. Pero este... Te digo que lo liberé una vez y ya se acabó. No lo he vuelto a liberar. Vale, a ver. El chaval. El chaval este le arroba al conejo, ¿vale? ¿Vale? Por mal que suene, este le arroba al conejo a este. Y este requiere... Que devuelvas al conejo. Vaya, no puedo resistirme a un espíritu en uniforme. Ahora mismo estoy un poco ocupada cuidando al niño. Le han quitado su ojo de peluche. Y bueno, la criatura no deja de llorar. Pero si eres tan amable y nos ayudas, igual podría trabajar contigo. Es dificilísimo. Me juego lo que sea, que no has visto a nadie con mis tretas. ¿No que no? Esta es buenísima. Más que nada por el... Esto es brutal, este poder. Esto... Bueno, es brutal. Todos sus poderes. El regalo etéreo. Este... Este bicho es brutal, ¿vale? Necesitamos. El problema es que tienes que hacer que este le lleve el... Le lleve no. O sea, cualquiera puede coger el conejo y llevarlo al sitio. Pero no, eso no ocurre nunca. Y ahora va a subir, por ejemplo. Pero si le encadenáramos a Hardboil, pues podríamos ver... Necesitamos asustarle... Asustar al chaval en el momento que esté en la misma sala. ¿Dónde vas? Aquí está. Tenemos que hacer que venga para acá. De hecho, mira, si bien empezamos, ¿eh? ¿Podemos hacer legión? Podemos hacer legión. Le asustamos. Legión es como... Muy grande, ¿vale? Vale, hay que hacer que se asuste este chaval. ¿Vale? El resto no importa. Vale, se ha ido de la sala. Vale, pues no pasa nada. Este no se va a asustar porque está encadenado. O sea, tiene el... Vale, se ha ido, ¿vale? Bien, pues la hemos liado un poco. Vale, no podemos quitarlos porque dejarán de... Digamos, vamos a dejarlo. Vamos a ver si es el último fantasma. El último fantasma es esta. Que no me acuerdo... Que teníamos que llevar a un tío de estos. A un médico. Creo que a esto, ¿no? A ver, biografía. Don Juan compulsivo. Vale, hay que llevar a este tío a esta mujer. Mi boda debería haber sido el día más feliz de mi vida. Quizá lo hubiera sido si él hubiera aparecido. No le bastaba conmigo. ¿Por qué necesitaba las otras? Las voces me llevaron de la habitación blanca al techo del asilo para abrazar la luz. Ahora dicen que los mujeriegos deben de ser castigados. Que no puedo parar hasta que perezcan. Bien, pues tienes que... Esta, ¿qué le está pasando? ¡Oh! Está romanticando con este. Que este es el que hay que... Este es el que hay que trastocar, ¿vale? Hay que echarle o hacer que baje abajo. Pero hacer que baje abajo es imposible. O sea, dificilísimo. Vale, a ver. Niño. Este niño, ya digo, es que... Este niño nos va a llevar de culo. Porque... Tú que estás... Además, ya digo, el problema de todo esto es que... Hay un montón de... Este hace poder a la suya. Este... Hay un montón de... Mira, durmiente. Este podemos meter a himnos. Este... No hace mucho... Realmente... Puede deambular y poco más. Este... Realmente himnos es muy malo, ¿eh? Es bastante absurdo. Pero bueno, yo lo dejo un poco así. Que te dé la vuelta. Delirio. Le hace cosas. Le hace cosas al durmiente. Le va aumentando su locura. Le va aumentando las cosas. Y hace... Descubre miedo. Yo qué sé. Ah, es muy raro. Es miedo a algo. Vale, a este le vamos a meter a Hardboil. Y que Hardboil haga sus cosas. El problema es que si hacemos esto... El chaval no se va a asustar. Pero tampoco va a moverse. Pues se queda así como... ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo? Vale. Hay que echar a los médicos. ¿Este sigue a la suya? No. Este es la idea. Le digo... Hay que echar a los médicos. Entonces, te las apañas. Para echar a los médicos. Como sea. Te las apañas. Lo que más vamos a usar son estos, ¿eh? Porque... Ya no me queda la manada, ¿sabes? Hay que ir tirando poco a poco el... El... No. Carnicería es que aún no podemos. Gamusinos. Yo qué sé. Es que... Ya digo. Desde el momento no... Este no sirve de nada, tú. Tendría que haberme quitado a himnos. Es el único... He puesto un eléctrico. Es que eléctrico hay un montón. Aquí está violenta emotiva. Cadáver. Vamos a poner a este aquí. Que haga algo. En plan... Temor. Metele miedo. Este se ha desmayado. Está dormido. Se ha desmayado. Ah, porque este tiene el poder de dormir. Este está durmiendo. Vale. Este está... Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Fuera, fuera, fuera. Espera. Te quitamos a ti. Te hacemos algo. Pues si te hacemos algo, tú te vas a... A ir un poco. No, 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 no. Pero haz algo. Eh, aire. Espera. Ay, la he liado. Espera. Ahora. Ahora, ahora. Hay que hacer algo para echar a este chaval. Tú, Harriet, no puedes hacer nada. ¿Qué haces? Está yo al lado. Harriet, haz algo, tío. Pues si es amor, ponen nerviosos, pero no hace nada. Este hace trepadoras. No podemos meter aquí a la Whisper Wind esta. Es que si le metemos un sustazo, nos lo echamos y ya está, eh. Necesitaremos el susto, tío. Kinesia, vamos a quitar himnos. Haz tu kinesia. Dale a tope. A tope con la kinesia. Le da igual, ¿en serio? Chaval, ¿en serio? Espera, yo quiero... Ah, sí. Me gusta tenerlo... ¡Ahora! Se ha ido. Vale, vale, vale. Hay que echarlo, hay que echarlo, hay que echarlo. No, es que ahora lo va a recoger, ¿vale? No, vale, hemos dado a este. Oh, le estamos dando a este, tío. Harriet, no puedes hacer nada, tío. Oh, eh, eh, eh. ¿Qué ya está? ¿Lo tienes ahí? Niño. 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 Hay que echarlo, ¿verdad? Hay que echarlo para siempre, seguro. Niño. A ver, epifanía moral. Algo te lo cuento. ¿Tienes eso ahí? ¿Tienes eso ahí? ¿Dónde está? Niño. Qué tonta ves. Vale, a ver, vamos a... Vamos a quitar a todos los fantasmas. A lo mejor así se están quietos. Niño. A ver cómo te lo cuento. Oye, va, ha venido esta. Esta viene, pero... Está por aquí, pero no se sabe. Esta ha subido del piso de arriba. Porque en el piso de arriba... O sea, ya te dicen que en el piso de arriba hay algo. ¿Vale? Pero no te dicen que. Y ya lo veremos, lo veremos. Chaval, a ver cómo te lo cuento. Pero, pero qué... Chaval, niño. Niño, me cago en tu madre. Niño, tienes el conejo al lado. Tienes el conejo al lado, pedazo de imbécil. He perdido todos los durmientes y todo por tu culpa, niño. Nada, ahora hay que pasar, ¿eh? Voy a echar a este. Voy a echar a este. Este si no... Este está aquí, que está siendo un imbécil. Vamos a echar mi acción. Y se van a echar los dos. No, 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 ni se te ocurra. Sea lo que sea, ni se te ocurra. No, no, no. Haz una kinesia ahí. Este hay que echarle ya, ¿eh? Al chaval este que es terrestre emotivo. Bien, pues este va aquí. Ya digo, es que vamos a ir muy lentos. Pero... La anestesia se va a dormir, ¿verdad? ¿Miedo a qué? No lo he visto. Es que es miedo a ser enterrado ya. Pero enterrado... No podemos hacer eso. No tenemos a... Se ha vuelto un poco imbécil. Sí, un poco, ¿eh? Vamos a echarlo ya. Ya, hombre, está sanada. Vamos a hacer la tormenta. Vamos a hacer la anestesia. A lo mejor hay que echarle. Si le echamos ya a este... ¡Ahí va! ¡Nos han quitado el conejo! Nos han quitado el conejo. No ha sido él. Alguien llega... Oh, no, espera. Alguien llega y lo ha cogido. ¿Es esto, no? No, es un parrón. Alguien llega y ha cogido el conejo. Sí, pues ahora hay que encontrarlo. Y para eso nos vamos a reír. Se ha bugueado, ¿verdad? Sí. Este a veces se buguea. Se ha bugueado y se ha quedado imbécil. Pues nada, pasando. No sé cómo sacarla. Ahora necesitamos el conejo. Pero no sé quién lo tiene. Bueno, vamos a ir médico a médico. Tío, que este no hace nada. Este va a ser muy largo, ¿eh? Este... Este... Este nivel es largo. Por mucho ca... Este está desmayado. No, está dormido. Mira, pues te vamos a meter a himnos. Que haga algo. Demoni en sueño mete miedo tal cual, ¿no? Mete solo miedo. ¿Ves? Sí, ya aumenta su creencia y su... Eso es absurdo. Va a ser un ambulismo, tío. Ya está. Aquí, si metías a... Porque esto entra en cadáver. ¿Y dónde hay cadáveres? Ah, vale, 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 vale. Esta podíamos hacerlo así. Esta va aquí. Y poseemos. Poseemos a esta. Y deambula. Porque esta señora ahora se va a poner a dar vueltas por ahí. ¿Qué pasa? Ah, vale, me ha mostrado su miedo. Entonces, ah, si tú haces, por ejemplo, un poder en plan... Esta es mi visión. Esta señora se va a poner nerviosa. ¿No? Bueno, sí, está mirando, está viendo esto, pero no, le da un poco de igual, ¿no? Vamos a meter aquí a una kinesia. Uy, no, no podemos meter una kinesia. Este señor, este señor no hace nada. No hace nada, tío. Es que ese señor no hace nada, te lo juro. No hagas nada. Y tú no hagas nada. Este está... Se ha quedado tonto, ¿verdad? Se ha quedado tonto. Bueno, no hay nada que hacer. Si se ha quedado tonto, no hay nada. ¿Está el conejo al lado? La madre que te parió, chaval. Tienes el conejo al lado. Pero si lo tienes al lado. ¿Qué me estás contando? Hay que ser imbécil. Lo tienes al lado. Lo tienes al lado. Lo tienes al... Lo tienes al lado. Lo tienes al lado. Asesinato. ¿Dónde hay asesinato? Es que este... Esta no se mueve. Hay que echarla, pero no podemos echarla. Es que no hay más cadáveres. ¿No? Creo. No sé. A lo mejor hay más cadáveres. Violenta, emotiva... Porque es que hay tanta gente que tienes que asustar. Y está tan... Cada uno la sube. Mira, ¿sabes qué? Vamos a meter a Hard Boy aquí. Y que haga... ¿No podemos carnicería? Vamos a quitar a... Si es que esta no hace nada aún. No voy a echarla. Hard Boy, haz tu carnicería. A ver si asustas a alguien. Esta vez, esta vez, eh. ¡Hala! ¡Hala, li! ¡Hala! Venga, venga. Un poco más. Claro que sí, hombre. Vamos a ir médico a médico. Porque si no, no acabamos nunca. Esto, si lo encarguemos, se nos va el plasma, ¿no? ¡Añañaña! He dado más plasma. ¡Eh! Legión. Aquí hay mucha gente. He dado más plasma. Mucho más plasma. Ahí está. Podemos meter en donde sea. Pero es que está más feo. No hace mucho tampoco, ¿no? Tempestad. Tempestad. Es que no me ha ganado. Esta está aquí. Que no. Que le da un poco de igual todo, ¿no? Fobia gemido. Todo el mundo está avisado. A ver si te asustas, tío. Ahora. Como que te da un poco de igual, ¿no? Es decir, vaya, claro, hombre. Acércate al cadáver de novia ardiendo que acaba de aparecer. ¿Qué puede salir mal? Vamos a meter a Flash Jordan ahora. No, es que iba a venir alguien, pero no ha venido al final. Ah, es que no hay nada. Puedes apagar las luces de todo el hospital. Lo cual hace pensar por qué no tienen un generador de emergencia y solo tienen... Apago, tío. No sé. Ah, es que no hay nadie en su piso. Pues su piso son estos dos. O sea, los toma como estos dos. Ah, y ahora se ha subido. Vale. Nada, lo tenemos aquí. Y no se... Este está aquí, que le da igual todo. Algunos están, que les da igual todo. Dios, flipo. Te lo dejas paralizado. Acepto un temor. Es que este hay que bajarlo, pero bajarlo va a ser imposible. Porque yo que sé cómo se baja. Esto es... Podemos meter a este a hacer el... Su... Fascinación. Ah, no me has hecho a este señor. Me da... Ay, se le ha quitado el miedo a este. Es que está bugueado. Es que da igual. Y este niño es imbécil, así que... ¿Qué estamos haciendo? La fascinación. No, pues a lo mejor ahora podemos... Ah, no. Iba a decir controlar. No, pero este cadáver está enganchado. Y si hacemos fascinación con este, no. ¡Eh, eh, eh, eh! Asesinato. Asesinato violenta emotiva. No, pero... Ah, bueno. Habría que enganchar a este aquí. Vale, ahora, 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 ahora. Venga, venga, venga. Posee, posee, posee. Es que posee al... No, a esta no, a esta no, a esta no, a esta no. Vamos a posee a esta, ¿verdad? No, tío, esta no. Que esta no se mueve. Que esta está aquí como todo el rato. Esta está ahí todo el rato. Escúchame. Eh, ah... Han llegado tres atrapafantasmas y no tienen miedo de ningún espíritu. La madre que los parió. Ten cuidado con estos enemigos tan peligrosos. La madre que los parió. La madre que los parió. Uh, todo, todo está... Estamos fatal de todo, eh. ¿Este qué está haciendo? ¿Este no está haciendo nada? Fantasma que no usemos, fantasma que no afuera. Es que no hace nada. ¿Está poseyendo y no hace nada? ¿Por qué esta no se va? No, se ha bobeado. No, habla. Ahí, ahí está. Este no va a bajar. No, este va a la suya. Ah, y están los cazapantasmas. No pueden pillar a Harriet, creo. Ya, pues, ¿sabes qué tenemos? Vamos a quitar a alguien, tío. Yo que sé. Este. No, eh, fuera. No, eh, fuera. Madre mía. Lo quita instantáneo, eh. No tenemos la legión cargada. Vamos a hacer unas trepadas. Yo que sé. Lo bueno es que tienen una buena creencia, pero... Pero poco más. Este es imbécil. Se ha quedado ahí. Le va a asustar además, eh. No. Lo bueno es eso. Hay que estar constantemente quitándolos. ¿Puede hacer la tormenta? No, puede hacer la tormenta. ¿Meteremos? Yo que sé. Eh, ¿ahora podemos hacer la tormenta? Tenemos un montón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Échala, échala, échala. Eso hace mucho mal. Eso hace mucho mal. No puede ser que lo haya cogido. ¿Y se va corriendo? Venga, hombre. Lo agarra y se va. La madre que lo parió. Lo agarra y se va. La madre que lo parió. Plata el close. Vente aquí y haz tu legión. Ahí, ahí, ahí. La madre que lo parió. Y se va. Y se va. Y se fue a la puta. ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Nadie sabe dónde va, eh. Ahí va. Esta está la que se va. Ah, no. Esta es la que no... La que le da igual todo, tío. Eh, se le ha caído. Eh, se ha ido el niño. Vale. El niño se ha ido. Y esto se ha quedado aquí. Ahora, esta agarra... Teoría, esta agarra... Alguien tiene que agarrar el conejete. Y lo... Se lo devolverá. Al... Al pavo. O sea, al niño. Directamente. Alguien se lo va a devolver ahora, eh. Este da igual. Porque es que... Es que no va a bajar. Ni por... Ni por saber. No podemos hacer nada. Se ha ido el niño, ¿no? Gracias a Dios. Este es un bebé. Este, este es... Este niño es más tonto. Ha tenido el conejo al lado. Y ahora, y ahora que no... Y ahora que no lo tiene... Se va a poner tonto. Madre mía. Este está también muy nervioso. Podemos meter a esta aquí. A ver si hace algo. Es que va a poner mal de maná todavía. Y esta es que no hace nada. O sea, sus poderes no son... De susto. Ninguno. Eh, esta va a coger al... Al monigote. Vale, este hay que dejarla en paz. Porque en teoría va directamente a devolverlo. O sea, no es que... No sepa dónde es. Sabe dónde es y va a devolverlo. Madre mía. Estamos echando un montón de gente sin quererlo. Estos los podemos echar... Este es un ca... Un caeta, sí. Ya digo, el problema es esta, tú. El problema es que esta no se va. Podríamos intentar echarla con Terrorize. Aparece un fantasma. Aparece un fantasma es que hace aparecer a alguien delante o algo así. Ahí quitando. Y, 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 y. A ver si podemos poseer al médico. Quiero poseer al médico. Sí, 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 sí. Poseer al médico. ¡Sí! He poseído al médico. Esta. El resto me da igual. El resto me da igual. Este lo podemos dejar ya a la suya. Fobia. Tiene fobia. Fobia. Fobia es que añade una nueva fobia, ¿verdad? Sí, o algo así. Porque este señor... A este señor le da igual un poco todo, ¿verdad? Esta no hace mucho. Pues el susurro este es genial. Vale, ¿cuál es la enfermedad que tenía el conejete? ¿Esta? No, esta. Esta es la que tiene el conejete. ¿Esta? ¿Esta el conejete? ¿Lleva el conejete a su hogar? ¿Es en este piso? No, es en el piso de arriba. Me lío un montón con los pisos. Está la araña ahí que le da igual todo. El niño llorando. Está haciendo solteras. Este médico está aquí. Que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Vamos a hacer un aspecto agresible. No. El aspecto agresible es que ella cambia de forma. Porque esta podía deambular. Esta era niño exterior. Esta podía dar vuelta. Por ahí como quisiera. ¿Puedes hacer algo? No. Fuera, 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 fuera. Madre mía, tío. Nos iban a quitar las garritas. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Madre mía. Se va a asustar. Va a soltar al conejo. Si le asustas, suelta al conejo. Y aquí no lo va a encontrar ni al tato. La cosa va a soltar. Aquí, este conejo se ha quedado aquí para siempre. ¿En serio? ¿Pueden pillar a esta? ¿En serio? ¿Pueden pillar a esta? Que no está... Que no está liberada. No me acordaba que podían pillar tíos no liberados. Bueno, a ver. Tienen que estar en la misma sala para pillarlos. Y si están en la misma sala, no los cargamos. Los poseemos, ¿sabes? A este señor lo vamos a quitar de aquí. ¿Dónde está esta gente? Mira, tú te vas a ir. ¿Verdad me has caído mal? Ay, no hay ninguna emotiva aquí. Ay, sí, 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 sí. ¿No hay ninguna emotiva? Ah, es que estoy con flash. Vale, aquí, este. Venga, echa de tormenta ahí. Mira, están las dos señoras estas. Ah, por lo menos. El conejo se ha quedado abajo, ¿verdad? Sí, ahí se ha quedado para siempre. Bueno, están viniendo. Bueno, los cazafatamas son los que no le van a llevar al conejo. Los cazafatamas no van a llevar al conejo nunca. Espera, antes de... Aterroriza. Hay que echar a este señor. Ya está. ¿No? Ya está, ¿no? ¿En serio? ¿Tú vas a pillar al conejo? Tú, ese, tú, 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 tú vas a llevar al... Tú, tú vas a llevar al conejo. Lo que tú digas. ¿Este quién es? Este se vuelve a tocar la mandasma. A ti sí te podemos poseer. A ti sí, si entras... Si tienes los cojones de entrar, a ti te vas a poseer bastante bien. Venga, va, si te veo un ganas. Ah, es que huele mal. Vale. Tú, deja de hacer tu fetidez. Es que ha hecho la fetidez y huele mal. Entra, hombre. No va a entrar, ¿verdad? ¿Este qué le pasa? Ah, vale, ahora sí. ¡Eh! Ha dejado el conejete aquí, ¿verdad? Ahí está el conejete. Eso nos da posibilidades de... Vale, espera. Hay que... Hay que hacer que entre en la sala. Fascinación. No salgas. ¿Por qué sales de la sala? ¿Por qué te vas asustada? No te vayas. Quédate. Aquí renta mucho meter a la araña. Pero la araña aquí acaba asustando y ya está. Estás aquí con el conejete. Madre mía, todo el conejo. ¿Ha dado más viajes? Eh, ahí está. Hasta luego. Lo bueno es que si posee, si posee, creo que no... Este señor está ahí fuera, que le da igual todo. Esta la vamos a meter aquí, pero tampoco me acuerdo. No, esta señora también está. Está un poco bugger, eh. O sea, esta está así. Tiene miedo a tope, pero no se le pone la cruz. Este como está poseído, en teoría no va a... A hacer nada. ¿Puedo hacer la voz de otro mundo? No, a ver si lo traemos. Es que está muy lejos. Esa cosa. Este señor está muy lejos, pero no va... ¿No hay muchas veces? Es que aquí tenemos de todo. Hola. Creo que te da un poco igual todo, ¿verdad? Te has poseído, pero tampoco que te... Te estén matando. Estos es que no hacen nada. Vale. Harriet, haz un regalo etéreo. Esto es divertido. El regalo se queda ahí. Y ahí encadenas a cualquier fantasma. Harriet, deja de hacer cosas. ¿Tú has cogido al muñeco? No, tú es que tienes miedo a algo. Tú no puedes hacer la meta anestesia. Busque a Lorenz. Igual todo. Médicos. Médicos en realidad quedan. Dos. Este y este. Vamos a ir a por este. Ah, están juntos. Ya digo, es que a este hay que llevarle abajo. Esto está tiquiando allá. A este hay que llevarle abajo. A este no se ha cogido el don. Mira, pues eso es divertido. Porque podemos encadenar a esto. No, esto no. Quería encadenar a Hardboil. Hardboil. Y así Hardboil pues hace cositas. Hala. Vamos a ir a una carnicería ahí rica. Ahí. Venga. Upa. Todos asustados. Ah, ¿has soltado al conejo? Me cago en la leche. ¿Qué? 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 ¿Por qué lo has quitado? ¿Por qué lo has quitado? Este está haciendo vocecitas, ¿no? Sí. Este se ha quedado ahí. Este le da igual todo. Este está haciendo voce... Ah, alguien ha pillado el conejo. Es que lo importante es el conejo. El conejo me cuesta un montón pillarlo. Es que lo has quitado a tu. Vamos a ver si podemos... Tú tienes la tormenta cargada. No, la acabas de hacer. Bueno, te vamos a encadenar aquí. Creo que no funcionaba, ¿eh? Pero vamos a hacer la tormenta en cuanto podamos. Tú tienes que bajar abajo. ¿Por qué no bajas abajo? Tienes que bajar abajo. Esto atraía, ¿no? Juega... Nah, que baja. Yo qué sé. Vos de otro mundo ya lo hemos hecho. Aquí no había aire, ¿no? Asesinato, cadáver, violenta, emotiva. Ah, nada de esto. Es que a este hay que bajarle. Pero es que no va a bajar por sí solo, tú. El solo no baja. Ay, mira. Estar imbécil está haciendo cosas. Da igual a todo el mundo. Tenemos el sonido del viento. A ver qué pasa. Claro, si tuviéramos a la policía, hacía obsesión y con obsesión venía. Con obsesión venía sí o sí. Obsesión tiene un rango de la leche. ¿Dónde está el conejete? Lo he perdido de vista. Lo tenía una de estas. Pero como que no vas a llegar, ¿verdad? Bueno, no sé yo. Vamos a dejar un poco más. Como tenemos plasma así como de sobra. Vamos a dejar solo un momento de... Uh, vale. No, no tenemos de sobra. Pero podemos hacer que estos dejen de tener poderes y reservar a este y así podemos hacer la tormenta. Solo a ver si funciona, ¿eh? Ah, no, no funciona porque es que no hay ningún objeto. Con bú tampoco se puede hacer la amnesia, ¿verdad? No, no, ¿ves? Y esta... Es que este no la puedes meter aquí y no hay más. Esto es aire, pero no. No hay nada más. ¿Este acoge al hardwold? ¿En serio? ¿En serio has cometido tamaño error? Esta es la que lleva el conejete. ¿Vamos a dejarla un momento? Porque va a subir y arriba es donde está esto. ¿Qué tal este? Este está un poco a la suya. Este está con hardwold. Pero este no va a bajar, es la cosa. Se ha subido arriba, ¿sabes? Ellos, y si liberamos a Harriet, el día está hecho. Se lo tiene que dar, ¿verdad? O sea, no puede ser que esté ahí a su lado. Se lo tiene que dar ella. ¿Dónde vas? La madre que te perjo, ¿dónde vas? ¿Se puede saber dónde vas? Señora. 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 Ahí. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. ¡Eh! 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 Se lo va a dar. ¡No! ¡No te bugues! O sea, se ha bugado en la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora. Esa es. Solo tenía que soltarla en la sala. Pero el otro tenía que estar fuera. Si el otro niño estaba ahí, no... No le daba. Ya está, tío. No, pero ¿por qué os bugueáis? No eres idiota, tú. Bueno, en teoría le hemos salvado, ¿eh? Solo en teoría... Vamos a ver este señor. Pero, ¿en serio? Venga, hombre. Os vais a cagar. ¡Ala! ¡A comer! Mucho de eso lo ha comido ella. Bueno. La madre que trajo al niño. La madre que trajo al niño. Agua en la lincha. Así sí lo desbugueo con una legión. Esto lo va a dejar... No, esto es un poco, tío. Mira, como me quedé así en el... Como me quedé así en el Harry por... Porque se buguean y... Ahí está. Gracias por Dios. Gracias, chaval. Ya te puse nada a la mierda. Este se asusta solo. ¿A dónde vas? ¿Te ha ocurrido una idea? Este esto que le da igual todo. Vamos a ver si podemos hacer una fascinación ahora. Si pillamos al otro ya es... No, es que no tiene rango. Este no va a bajar. No pasa. Ah, que se acaba el regalo. Vale, vale. Da igual, porque tenemos un niño. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Este. No baja. Oye, oye cosas y oye mierdas, pero no baja. Mira, baja. ¡Ah! No. ¡Sí! ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Que baja! Además, se asusta instantáneamente, ¿eh? Vale. No, no dejéis de hacer lo que estáis haciendo, ¿eh? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, no dejéis de hacer lo que estáis haciendo. No, 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 no. Vale, tú, tú te vas a ir fuera, ¿sabes? ¿Vale? Un momentito. Te lo das. Tú entra, tú entra, 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 entra por el amor de Dios. Este es que no puede hacer nada. Fuera, este fuera, este fuera, este fuera. El amor de Dios, entra, ¿eh? ¡No! ¿Por qué bajas? ¿Por qué subes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estabas al lado? La madre que te parió. ¿Estabas al lado? Pero si estabas al lado, ¿dónde vas? Este es el de esto. Este está durmiendo. ¡Ah! Está durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? Ahí está este, tío. Harry puede estar en el exterior, ¿verdad? Muy bien, está en el exterior y hacemos una multiforma que siempre gusta. Que es que se convierte en alguien. La multiforma es que se convierte en alguien y asusta. ¿Puedo hacer un aspecto? Bueno, sí, sí, quitamos a este. Y este que deja de hacer poderes, lo mejor podemos hacer. Es que aspecto a los recibos es brutal, ¿eh? ¡Uy! ¡Se nos ha ido! ¡Se nos ha desencadenado! ¿Por qué? No lo hemos visto. Bueno, vamos a hacer una multiforma. ¿Por qué? ¡Ah! Porque estaba en otro lado. Porque se había movido. Si se mueve ya tiene que hacer sus poderes solo. Tú no vas a bajar. Paso, paso de ti completamente. No vas a bajar. No se nos ha ido. No lo ha visto. No, es que ya no se ha ido ninguna de las dos señoras estas. ¿Dónde está el niño? Cargo. Ya la suya. La etiqueta. Le ha hecho un regalo Mira, os podemos enganchar aquí a esta señora Pero que tontos sois todos Es que no sois más tontos porque no os entrena a nadie Ahora el problema es que tenemos que perseguir a este O le perseguimos No, no, no La tormenta, la tormenta ¿Te lo has comido? Venga, hombre A mentir a tu padre, eh No se la ha comido No da igual la tormenta Este, este está súper feliz Este está poniendo la tele No sé, Harriet Qué grande, Harriet Le da igual todo Esta no tenía un poder de... No, no, no No, no lo tiene Y esta no... Ya, este ya está haciendo nada Vamos a volver a intentar lo de la obsesión El combo de fascinación Voz de otro mundo Es que no le va a llegar Esperamos a dar daño aquí No, no, no Que a lo mejor lo oye Yo qué sé, la esperanza es el último que se pierde Está la escalera al lado, eh Venga Venga Venga, esa es Baja, 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 baja Baja, 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 baja Venga, venga, venga Lo estás oyendo Baja, baja, baja Quieres bajar, quieres bajar Quieres bajar No, no, no No quieres ir por ahí No quieres ir por ahí Quieres bajar En serio, llevar a un personaje a un lugar es imposible, a veces, hay gente que le da igual el todo. Queda este. A ver, tú te comes esto para empezar, y pues no te queda poco a ti. Inés ya no, porque si no hay nada. Esto tiene la creencia alta, eh. Fuera bromas. Este se ha ido ya. Así que pasando. Bueno, hemos salvado a Harry. El Harry es la importante, eh. Las otras dan igual. La brilita esta. Aquí esta fantasma este. Tenemos la... No podemos ver a... Ah, no. El don no podemos. Uh, no te queda poco. Sí, sí, tú sal. Sal si los tienes, chaval. Sal si los tienes puestos, chaval. La que te va. Vamos a meter a reencadenar a Harriet aquí. Bien, esto va a ser bueno, eh. Pues podemos hacer el aspecto abominable este, que mola bastante. Y... asusta mucho. A ver, hace multiforma y se convierte en uno. Este se es Maya. Uh, vale, pues ya está. Vamos a quitar a alguien. Quitar a Etervice. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Es un arboil, bueno. Si no haces nada, da igual, eh. Ay, lo he encadenado. Que es algo, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, no, no. No, 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 no. Vale, tú no hagas un ambulismo, pero es un ambulismo. Vale, el demonio de sueño quita mucho. Está dormido. Hay que despertar, es la cosa. O hacerle demonio constantemente, o despertarlo. ¿Tienes algún miedo concreto? ¿La electricidad? Ya, pues mira, no tiene ningún problema. Bueno, ¿esto es lo que tenemos que hacer? Asustarle hasta que sueñes a esta, ¿verdad? Ha hecho un don, bueno, queda igual. ¿Tiene que echar a este? El resto están igual, el resto no son médicos ya. No, 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 no. Si lo pudiéramos despertar. Una carnicería, a lo mejor. Me metía el pollo, ¿verdad? No. Ya está. Ya está el pollo, pero no está, ¿sabes? Venga, hombre. Te lo metí, ¿verdad? No, 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 no. ¿Este está igual? Aire. Eh, despiértalo, a ver si puedes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tiene que ser algo de Sievers. En realidad eso nos importa, esta que esta con su chequeo, y el niño que esta, esta genial No podemos hacer otra cosa, tenemos que esperar a que se despierte Si le quito al... no, sigue durmiendo ¿Dónde vas, Harriet? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Harriet? ¿Dónde vas? Es que puede hacerla... es que da igual, está dormido No sé si podemos ver el aspecto aborrecible, no mola mucho Espera, espera, no, hazlo, hazlo Es que mira, mira, mola mucho Uy, ¿se va? ¿Por qué se va? Venga, hombre Es que con el susto a la multiforma te vas, eh Madre mía, nos ha ido Ya está, ya está, ya está Fuera, 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 fuera No te metas al hospital No te metas al hospital, ya está, todo fuera Se acabó Tu te vas ya Tu ya no le importas a nadie Nadie te va a salvar, asumelo Vive con ello Fuera ya ¡Fuego al niño! Se asusta Se asusta, agarra el conejo Esta, esta señora Esta señora no se ha enterado de nada No se ha enterado de nada Ha pasado todo y no se ha enterado de nada Va, salta un poco la araña Es que no se ha enterado de nada, eh Sigue todo el mundo y ella le daba igual todo ¡Hola! ¡Jo, jo, jo! No se ha enterado de nada, tú La señora, tú No se ha enterado de nada Y esta tampoco, eh Esta también, esta se ha enterado de poco ¿Quién ha quedado? Pues mira, queda la señora esta, está un poco loca Dos enfermeras que no se han enterado un poco de cómo ha dado el rollo Y este Y ya está, se acabó ¿Cómo? ¡Ah, que esta es doctora! ¿Qué dices? ¿En serio la consideran doctora? Dice a los médicos Pero esta no es médico, ¿o sí? ¿En serio es médico? ¿De verdad? ¡Oh, vale! Es que posesión no me sirve No quieres echarla, no, no, no poseerla ¿En serio esta cosa es médico? Primeradísimo Primeradísimo, eh Es que la posesión no me sirve de nada, tío Ahora Vamos a ver si Shivers Shivers aquí no entra Ah, trago No te inquieta nada verte a ti misma, ¿verdad? Te da bastante igual verte a ti misma, ¿verdad? Te da bastante igual verte a ti misma, ¿verdad? Sí Como que no te importa, ¿no? Esas cosas que... Que dices, no, no, no me importa estar yo y yo misma Madre mía Qué quebradera cabeza De señora Tú te vas a comer al... 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 pollado La madre que te trajo, venga va Bien, ya está, ya está, ¿no? No Creía recordar que sólo había que echar a... 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 O sea, a todos no había que echarlos, sólo a los médicos Esta dice dorsora A lo mejor es por eso Las escaleras llevan a un sitio Que ya veremos Pero nadie las sube en este nivel Porque ya volveremos a este sitio Ah, esta la llevó a un sitio Aquí ya digo, es que alguien tiene que llegar Y tocar algo Y sólo pasó una vez Pasó por pura casualidad ¿Pero qué haces, señora? ¿Se puede saber qué? Pero si estás asustada ya Si estás ya que no cagas Entra aquí, hombre La madre que te ha parido La madre que te ha parido No se va Que le queda un pixel Como esta bugueada A ver si se ha ido esta ¿Ya o qué? ¿No? Bueno, pues no va a meter tanta araña No, no, no llegamos Ay ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora no? ¡Madre mía! Bueno, no nos ha quedado el niño El niño, el niño se va rápido El niño y la enfermera La propia Harriet Ha traicionado a su niño Y se convierte en él Corriendo ¿Por qué no podemos ver esto? ¿Ahora? ¡Me ha jomeado! Hasta luego, chaval Lo hemos vuelto loco O sea, no nos hemos ido a volver loco Pero vaya lo que hemos hecho O sea, nos hemos asustado Y casi nos volvemos loco Le hemos aumentado la credencia al máximo Lo hemos hecho todo Si lo vuelves loco Te... Te da más puntos Que si lo echas Volver loco es más difícil Y bueno, y aquí tenemos a esta señora Que pues le ha dado igual todo ¿Vale? Ha ocurrido todo Y todo le ha dado igual No ha visto nada Esta es la encargada de la anestesia Esta será la que habrá que liberar a este Pero no se sabe cómo Pues nada Ya está, hemos liberado a Harriet Todo va bien No se nos ha perdido nadie ¿Cuánto hemos tardado? Mucho, ¿no? ¿30 minutos? Esta ha sido muy larga Que si, hombre ¿Cuántos minutos? ¡47! ¡47 minutos llevamos! ¡La madre que me parió! Uy, no sé si lo dividiré en dos o no Bueno Ya está Un saludo a todos Y próximamente volvemos El proyecto del gnomo de Blair El proyecto de la bruja de Blair Buena película Adiós